Muy buenas noches y gracias por estar en este noticiero de Comunique TV. Esta es la entrevista y me da mucho gusto recibir en este estudio al diputado federal Alejandro Cuevas. Él es diputado de la 62ª legislatura por el partido de la Revolución Democrática. Alejandro, bienvenido a esta entrevista. Gracias, Comunique. Muchas gracias y buenas noches a todos, don Victoria. Bueno, Alejandro es un diputado, es un perredista de renombre en Yucatán. Él ha sido presidente del partido, ha sido diputado local, en ese momento es diputado federal. Nos representa a todos los yucatecos en el Congreso de la Unión. Y bueno, Alejandro, tú estás en varias comisiones, en la Cámara de Diputados. Estás en la de ganadería, en la energética y en la de Hacienda. Y pues el trabajo es intenso, en los próximos meses vienen reformas importantes. Sí, así es, mire, yo creo que, bueno, el año pasado cuando entramos a la legislatura de septiembre, entramos con la glosa del informe, con todo el paquete fiscal, que hay ingresos, respuestas de egresos, etc., en esta Comisión de Hacienda. Aparte, coordino el área de política social, el grupo parlamentario, que son 16 comisiones que me toca analizar y presentar las resoluciones de estas comisiones, de Educación, Ciencia y Tecnología, entre otras. Bueno, viene hoy y se ha estado anunciando desde hace muchos años ya la reforma hacendaria, la reforma energética. La financiera viene también. La financiera esa ya está, yo estimo que va a salir en el mes de agosto, se están haciendo en los foros, hay consenso, creemos que solo le faltan algunas posiciones en la banca de desarrollo social, por ejemplo, para que la sociedad tenga y pueda acceder a créditos blandos en los grupos sociales organizados, la banca de desarrollo para el campo, que son algunas posiciones que se están terminando de precisar. Yo creo que en el segundo periodo extraordinario que se va a llevar en el mes de agosto debe salir ya la reforma financiera. Es un trabajo interesante porque el PRD, a sus 24 años de haberse fundado, es un partido que vemos que por primera vez estamos viendo que no está dando el no por el no, sino que está sumado para que este país avance, para que haya cambios reales, está en un pacto por México. Hay una discusión que es perfectamente saludable y bienvenida, pero pues el PRD va a aportar su granito de arena en la discusión de las próximas reformas que empiezan en el ordinario a partir del 1 de septiembre. Así es, mira, yo creo que antes que, como lo percibía la ciudadanía, así están las encuestas, los resultados de estudios de opinión que ha mandado hacer el propio partido, la propia fracción parlamentaria, la gente veía el PRD como el primero tomaba las calles y luego entraba a discutir. Así es. Hoy no, hoy estamos discutiendo, estamos en la mejor disposición de sacar las reformas que se necesitan, pero tampoco vamos a abandonar la lucha en las calles. O sea, si el PRI y el PAN, como han anunciado o han dejado entrever, quieren ponerle IVA a alimentos y medicinas, también tenemos nuestro derecho de manifestarnos y de, al contrario, invitar a la gente a sumarse a las movilizaciones y tomar las calles, porque esto nos va a afectar tremendamente. Pero van a ser ustedes una contra, por supuesto, así como la reforma energética, que al más estilo viejo PRI, cuando el presidente quería lanzar una reforma, un anuncio, se iba al extranjero y lo anunciaba. Ahorita el PAN se fue a Inglaterra y anunció que viene la reforma energética, que ya tiene los votos para permitir, para privatizar Pemex. No le llaman para privatizar, sino que le llaman para meter la inversión privada a Pemex, que es privatizar, cambiar el artículo 27 constitucional, el 25, el 28, el 42. Y nosotros estamos en contra de eso. Tenemos una propuesta que... Hay ocho puntos que el perro le presentó. En la energética se plantean ocho puntos. Esto, obviamente, golpea a lo hacendario o al erario público, porque si le cambias el régimen fiscal de Pemex, le dejas un presupuesto autónomo a Pemex, le cambias que tenga su autonomía de gestión de Pemex, bueno, la hacienda va a dejar de recibir recursos para los programas, para el funcionamiento del gobierno. Tenemos otras propuestas. Ahí están los regímenes consolidados, que dejan de aportar 200 empresas, dejan de aportarle al fisco 300 mil millones de pesos al año. Tenemos otra propuesta que se ha hablado. Efectivamente, Alejandro, hace un año exactamente, el PRD se convirtió en la segunda fuerza política del país y pues estamos viendo que el PRD va a ser valer esa fuerza a sus representados, hacia los habitantes para proponer, eso es lo más interesante, es proponer una visión de lo que quiere por el país. Así es, mira, nosotros lo hemos planteado, no vamos a estar el no por el no, ir a contrapelo del gobierno, vamos a ser una oposición responsable, pero tampoco vamos a permitir que en base a esa oposición responsable se nos tache de entrevistas o débiles. Nosotros de ninguna manera podemos permitir ninguna reforma constitucional en materia energética. Espero, por el bien de México, que se tomen en cuenta los postulados y la visión del PRD, que la reforma, que salgan, tengan en su contenido esos puntitos, esos candados, esos datos, porque a final de cuentas, sí siento que se discuten y en la mayoría se consensan y se ponen de acuerdo, pues las negociaciones a final de cuentas van a ser benéficas para el país. Así es, yo creo que que sí se pueden lograr consensos, que llamaríamos al PRI y al PAN, al gobierno federal, a ser mesurados, a ser prudentes, a no arriesgar el patrimonio de los mexicanos, a no permitir que dar la renta petrolera, o sea, ¿qué quieren las empresas? Decía en una reunión en Inglaterra, la Shell, una de las compañías más grandes del mundo, decía, es que con que le cambien el parrafito de que la renta petrolera podrá ponerse en garantía, o sea, ya estamos hablando de privatización, no es solo porque diga dos, tres palabras, sino que no podemos arriesgar el patrimonio de los mexicanos y las mexicanas. Ese es el contexto. Alejandro, me da mucho gusto que nos hayas acompañado esta noche en la entrevista aquí en el noticiero de Comuniqué y te esperamos y seguro vamos a platicar nuevamente el PRD, pues este trato pues muy interesante, estas reformas que vienen para los próximos meses y pues este es tu casa bienvenida como siempre. No, al contrario, buenas noches y si le pedimos a la gente que estén pendientes, que estén pendientes de las reformas que vienen, son, van a impactar, van a impactar en sus bolsillos, van a impactar en su economía, en su bienestar o en su malestar, depende como salga esto y que estén pendientes porque tenemos que defender a México con todo, tenemos que defender el petróleo, tenemos que defender que la gente que no paga impuestos que pague, hace unos días ahora televisora 4 mil millones de pesos le devolvieron en impuestos. Eso es justo, una democracia pues incluye de que todos estemos más o menos igual, que paguemos igual y que obtengamos un bienestar similar. Alejandro, muchísimas gracias por ser nosotros. Y continuamos con la información en el noticiero de Comuniqué, no le cambien. Gracias.